Si me gusta mi trabajo, me encanta. Yo creo que uno de los secretos de que SolTel vaya bien es que lo que hago me encanta. Nunca pensé que iba a llegar donde he llegado, nunca. Nosotros hacemos proyectos de muchos tipos distintos. Hacemos grandes portales web, hacemos aplicaciones móviles, hacemos proyectos de más demás sí. Trabajamos con empresas grandes o administraciones públicas. Empresas como Endesa, Bengoa, tenemos que ir a la Junta de Andalucía, a los ministerios. La vocación influye mucho también con la gente que te rodece. Si no llega a tener un padre estricto, seguramente hubiese tenido algún batacazo que otro en los estudios. Porque uno emprende o no emprende, muchas veces la vida te lleva por sitios que tú no te esperas. Tuve un grupo de amigos que por una forma u otra empezaron cada uno a hacer sus pinitos en el mundo empresarial. Y claro, yo era programador en una empresa. Y cuando vi que había otro mundo, porque lo veía cerca, a mi alrededor, pensé que intentarlo. Al principio hacía cosas pequeñitas, poquito a poco va haciendo cositas y poquito a poco va sumando de uno a uno. Y como son 15 años, pues ya somos 190. Creo que en la vida no hay nada fácil ni difícil, es aprender. Cuando uno se siente orgulloso no es por ganar dinero, precisamente. Ganar dinero es una consecuencia de hacer bien el trabajo. Yo de lo que más orgulloso me siento es cuando nos han dado reconocimiento, premios. También nos dieron el premio a la mejor trayectoria empresarial de Andalucía. Y me llevé a mi familia, a mis padres. Pues yo creo que lo más orgulloso me ha hecho sentir es ver cómo tus padres van a un acto como ese y ven que el hijo ese que estudiaba y que ven cuando tenían que reñirle para que aprobara. Cuando se ha hecho un hombre le han hecho reconocimiento público. Yo creo que eso es lo más bonito.